Amigos de Entérese, entiendo algunos analistas, columnistas, editorialistas, reporteros y periodistas que persisten en su apoyo a la llamada Cuarta Transformación, donde la lealtad económica importa más que el mérito profesional. Han sido mudos testigos, su identidad ha sido coartada por la presidencia de la República, de la prevalencia e incidencia de la corrupción, de la militarización y el aumento de la pobreza del país. No obstante, mantienen la fe en el con una opinión acrítica y luchan duitativamente por su auto cautiverio intelectual en un grupo pro presidencial que convencieramente los mantenga con alguna corcholata. Durante la mañanera del 12 de julio, el reportero Ernesto Ledesma, del medio Rompevientos TV, confrontó al presidente López Obrador luego de que calificó como político que haría las denuncias que le hizo en la conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en una discusión con el periodista que acudió a Palacio Nacional debido a la violencia que se ha denunciado en el estado de Chiapas. El mandatario le refutó diciendo que lo que expuso es exagerado. Se ha exagerado lo que sucedió en Chiapas. El tema de los conservadores es exaltar lo que se dice, negando, como siempre, la realidad de inseguridad que se vive no solo en Chiapas, sino en todo el país. Aseguró el mandatario que busca la reconciliación sin tomar partido contra ningún grupo delictivo. Volvió a culpar a gobiernos anteriores como el de Felipe Calderón, diciendo que fueron los que heredaron la inseguridad sin reconocer lo que ha sucedido durante su administración. Se quejó el periodista. Presidente, agradezco que me haya dado la palabra. Sé que cada vez que me es más complejo que me la dé. Cierro con esta reflexión. Lamento que nos vea como adversarios a quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos, de nada. Estamos haciendo el trabajo y somos honestos. Esta es la primera vez que, si me habla de politiquería o términos así, no me recuerdo quién me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta ocasión. Durante el transcurso de la conferencia, Ledesma insistió que hay denuncias por parte de los pobladores en el estado de Chiapas, de los cuales la mayoría son indígenas, quienes han visto pasar camionetas y se han documentado los grupos que se mueven en la entidad. Además de que no hay atención a los desplazados, los llevan como si fueran un ataque y no estamos en esa lógica. El comunicador nombró a dos grupos delincuenciales. No hay atención ni salud, ni de refugio ni de ningún tipo, lo que orilla a los pobladores a salir de sus hogares y luego regresar. No sé qué está haciendo su gobierno en este caso, dijo el periodista. En ese caso, el mandatario, ya molesto por la atrevida interpelación, reiteró. Sí, sí están en esa lógica. Tú tienes una visión y yo tengo otra. Y no tenemos por qué coincidir. Y los chiapanecos son los que van a tener la última palabra. Este suceso se conoció porque la gente encargada de distribuir las participaciones de los periodistas a modo, así como las preguntas amañadas por el mandatario, simplemente se descuidaron y Ernesto Ledesma aprovechó la oportunidad que en alguna vez tuvieron Jorge Ramos y Ricardo Rocha. Es conveniente que los verdaderos directivos y periodistas propugnen por instaurar compromisos definidos con el público, la misma voluntad que pudiera darse para reivindicar el traicionado código de ética que regule el comportamiento profesional del reportero y de la empresa, permitiendo la difusión real en su momento de lo que sucede en la desaseada mañanera, como en los actos públicos presidenciales. Entonces el interés del auditorio predominará por encima del interés de la cuarta T. Teodoro, no como derecha de réplica ni de enmienda, sino más bien de aclaración a mi editorial del pasado martes, te comento con todo respeto. Dije, lo cierto es que el alcalde José Luis Uriosti y Salgado, para rescatarla a la ciudad de Cuernavaca, tenía que haber construido una agenda de conciliación y entendimiento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y con el presidente López Obrador. Lejos de hacerlo, creyó poder controlar todo y está sin controlar nada. La soberbia política es mayor a la obligación. Comulgo en lo que expresaste referente a que el gobernador nunca ha tenido la disposición ni voluntad de dialogar con el alcalde Uriosti y Salgado, al igual que hiciera con él su antecesor Graco Ramírez. Tal vez tuve que haber dicho, tenía que haber construido una agenda de conciliación y entendimiento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante la falta de iniciativa de éste a hacerlo. Aclaro, esa negativa a hacerlo de parte del omiso Cuauhtémoc Blanco Bravo se dio desde el principio de la gestión municipal de José Luis, pero también no existió en él la búsqueda de entrevistarse para obtener apoyo y recursos de parte del gobernador del estado, actitud que he criticado en varios comentarios. Su argumento es que no los buscaría ya que no les quiere deber nada. Reclamo que esa disposición debe tenerla sin condición política. Primero está la ciudad de Cuernavaca y después todo el interés personal. Gracias Teodoro por tu consideración y a la libertad que me brindas de escribir sin cortapisas y censura. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios, es viernes.